Solo el cielo es testigo Que me diste tu amor Y juraste quererme Con todo el corazón Cuando tuve la dicha De tener tu querer Me sentí el más dichoso Estrecharte en mis brazos Y besarte mujer Ha pasado aquel tiempo Ha borrado el recuerdo El amor que soñaba Y que no pudo ser Fue culpa del destino Separar nuestro amor Sigue por tu camino Que el destino nos lleve A olvidar nuestro amor Ha pasado aquel tiempo Se ha borrado el recuerdo Se ha borrado el recuerdo Separar nuestro amor Sigue por tu camino Que el destino nos lleve A olvidar nuestro amor El amor Música 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 Gracias.